Hoy, en Qué Buena Tarde, anticipo de todo lo que vas a ver. Mundial de Catar, las mujeres que harán historia. Hoy nos visita una grosa del arbitraje mendocino, Dona Furnari. Calidad de vida en la vejez, cómo disfrutar de una vida plena en la tercera edad, hablan los especialistas. Además, historia de vida, transformar viejos juguetes en nuevos. Él es de Córdoba y todo lo que toca lo convierte en música. Anda subiendo el volumen, dale. Restauración del Cóndor, polémica de la semana. ¿Qué va a pasar con la icónica obra de los mendocinos? ¿Va a ser reemplazada? ¿Va a ser restaurada? Quedate muy cerquita porque de eso y mucho más vamos a hablar en Qué Buena Tarde. Bienvenidos, con ustedes, Goga Jufri. Hola, 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 hola. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Sábado 21 de mayo, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Acá prendidos al 9, como siempre, como todas las tardes, obviamente acompañándote con los temas de la semana. Bueno, va a haber mucho debate hoy, va a haber temas innovadores y allí estamos. Obviamente, todos los temas que hablamos ya nos podés mandar tu consulta. ¿A qué número, Iván? Por supuesto, al 261-316-00 por WhatsApp. Muy bien, me encanta. ¿Vamos juntos, Iván? Vamos. Vamos a la calle, claro que sí. Vamos a la calle, contame todo, Iván, contame todo. Te cuento cómo va a estar el tiempo hoy, mañana y pasado. Vamos por hoy, arranamos por hoy porque tenemos una actual de 18-4 y tenemos nubosidad variable con leve ascenso de la temperatura e inestable en cordillera. La mínima fue de 5 grados y la máxima de 19. Para mañana domingo tenemos una mínima de 6 y una máxima de 22. ¿Y por qué esta temperatura, Goga? Porque hay un efecto sonda y va a haber inestabilidad en cordillera. Así que ese efecto de calorcito se va a sentir también. Y el lunes 23 tenemos una mínima de 5 y una máxima de 18, Goga. Muy bien, qué lindo. Un poquito más, dame calle, dame calle. Y ya nos podés mandar a nuestro WhatsApp. Por supuesto. Un mensajito, ¿no? Un mensajito. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Con quién lo estás mirando? Por supuesto. Ahora que ya te anticipamos los temas podés ir opinando, mandar una pregunta quizás. Mientras vamos tocando los temas nos vas preguntando. A ver, ¿qué te parece? Qué lindo que está la ciudad de Mendoza, ¿eh? Me gusta, me gusta. Y obviamente que nos manden fotitos, Iván. Sí, por supuesto. Fotitos, videos, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿De qué departamento? ¿Con tu familia? ¿Con tus amigos? ¿Quién estás? Con todo. Hasta las 15.45. Estamos acá en la pantalla del nuevo acompañándonos este sábado de a la tarde. Oye, está, díganlo bien, por favor. ¿Qué le pasa? Muy bien, ¿eh? Y ahora sí nos metemos de lleno a la actualidad. Si está Luciana acá en Pigoto. Hola, Luchi, ¿cómo estás? Hola, Goga. ¿Cómo va? Buen sábado para vos, para la gente que está en la casa. Bueno, sí, empezamos a hablar de lo que pasó en la semana y vamos a empezar a hablar del estado de salud de Juliana Lukoski, la reina de la vendimia a mandato cumplido 2016. Vos sabés que esta semana hubo algunos avances, hay que ser muy cautos en cuanto al estado de salud de Juliana, que después de este incidente vial que sufrió hace prácticamente dos semanas, la dejó en grave estado, ¿no? Permanece todavía, obviamente, en terapia intensiva, está con respirador. Pero esta semana hubo algunos datos alentadores. Bien. ¿Qué es lo que pasó? Se le pudo retirar muy de a poquito el respirador para que ella pueda responder por sus propios medios y esto fue positivo. Es decir, de a poco ha ido avanzando en esto y es uno de los puntos que se está evaluando, ¿no?, sobre la salud de Juliana. Además, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar ayer con su hermano, Nicolás, y nos comentó que había respondido a ciertos estímulos. De hecho, estuvo en contacto con su familia, está en contacto permanente con su familia y ante la pregunta de su mamá, que le decía, move un pie, move el otro, ella lo hacía. Así que, bueno, esto es alentador, pero obviamente los médicos son muy cautos, porque todavía no se ha podido evaluar la situación neuronal que tiene ella, ¿no? Así es que esto va avanzando día a día, pero de a poco parece que hay una evolución. El último parte médico indica que sigue estable hemodinámicamente con asistencia respiratoria, con ventilación espontánea, que es lo que yo te explicaba, que de a poco se le va retirando. Presentó picos febriles aislados, apertura ocular, siguiendo evolución del tronco cerebral y ha presentado leves movimientos de sus cuatro extremidades. Pronóstico reservado, es el parte que nos enviaron desde el Hospital Central hace algunos minutos nada más. Así es que, bueno, vamos a seguir, obviamente, atentos a la evolución de la salud de Juliana. Siempre con esperanza. Le mandamos la mejor energía a ella y a toda su familia un besote gigante. Los mendocinos estamos pendientes, ¿no?, de este estado. La queremos mucho. Sí, sí, obviamente que sí, bueno. Y hablamos del pan. Sí, cambiamos de tema. Ay, cambiamos de tema que escuché para que escuché a mis vecinos quejándose. Se quejaron. Sí, sí, se quejándose. ¿Qué va a ser? Estábamos ahí, ¿cuánto cueste le cambiaron? Ay, qué. Y, bueno, ¿qué pasó? Era un aumento que se veía venir, ¿no? Sí. Porque lo que sucedió, Goga, es que hubo un acuerdo muy importante que se dio entre el gobierno, supuestamente, y los panaderos, que se habían comprometido a mantener el precio del pan en los 2.70, siempre y cuando llegara la harina, la bolsa de la harina, a un precio subsidiado. Pero esto no se cumplió. Entonces, la bolsa de harina aumentó, aumentó muchísimo en los últimos meses. De hecho, de una semana a la otra subió el precio. Y por eso los panaderos estuvieron haciendo una serie de reuniones y finalmente decidieron el día viernes incrementar los valores. A ver, decime. El kilo de pan, que estos son valores sugeridos, podés encontrarlo más barato, ¿eh? De hecho, nosotros hicimos una recorrida el viernes y encontramos algunos lugares más baratos. ¿Más caro o no? Más caro o no, pero también puede pasar. Puede pasar. Ah, puede pasar también. El kilo de pan, que antes valía 2.70, ahora se sugiere a 2.90. ¿Sí? Tortitas. A ver. A ver, tortitas. El productor comió tortitas. La docena de 420 a 470 pesos. Es bastante. Y las facturas comunes, que ya son un lujo. La factura que ya es un lujo. Que ya es un lujo de 620 pesos la docena a 690. O sea, prácticamente 700 pesos la docena de facturas. Y esto obviamente, bueno, se da, ¿por qué? Porque ha ido incrementándose todo, no solamente la harina. De hecho, ya es un valor muy pequeño en la influencia del precio final del pan. Porque ha crecido muchísimo el valor de la margarina. Más si hablamos de las confituras, lo que tiene chocolate, dulce y leche. Ha aumentado muchísimo en los últimos meses. Y por eso, bueno, se da este incremento general en todo esto. Y la gente deja de comprar todo lo que es lo más rico, ¿no? Porque tiene todos estos elementos que son los que más han subido. La vaquita ahora, ¿viste? Ahora es la futa familia, es la vaquita para comprar la factura. La vaquita, claro. O hacemos tostadas, ¿viste? Le buscamos la vaquita. O bueno, hacemos algo casero. Algo, sí, sí. Algo vamos a hacer, algo vamos a hacer. Vamos a ir queriendo para que seguir comiendo, aunque sea un poquitito, ¿viste? El lujo ese. Sí, 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 claro. Pero está bueno, la vaquita, ¿viste? Después de para la tarde, la vaquita cada uno. A ver, chicos, bueno, pongamos algo de dinero. Si no, no. Bien. Y el último tema importantísimo del que se habló tanto, ¿verdad? El censo. Los memes del censo. Los memes del censo fueron una noticia aparte. Pero finalmente, los argentinos somos 47.327.407 personas. Somos esa cantidad. Ya se especulaba de que íbamos a ser 47 millones. Bien. Esta es una información preliminar. Hay mucha gente que no fue censada incluso, y por eso también está esta otra parte que todavía falta como ajustar. Dentro de 90 días se van a dar nuevos datos y dentro de un año y medio se va a dar el resultado final de todo esto que nos preguntaron en el censo. Prácticamente, no la mitad, un poco menos de la mitad, 24 millones de personas completaron el censo de forma digital. Que eso fue, la verdad, que un golazo, por decirlo de alguna forma, porque hizo que, digamos, el trabajo de los censistas fuera mucho más rápido, a pesar de que hubo algunos inconvenientes en el arranque de la jornada, después la verdad es que se desarrolló bastante bien. Y las mujeres seguimos siendo las que más porcentaje tenemos en este total, ¿no?, de 47 millones. Somos el 52,83%. Los varones son 47,05%. Y hay un porcentaje, un 0,12%, que no se identifica con ninguno de estos dos géneros, que esto es un dato muy importante, porque nunca se había tenido en cuenta en un censo. Así es que es la primera vez que se fija también en esto que es tan importante y que nos permite conocernos a todos. Obvio, y está bueno. Me encanta, una de las preguntas era cómo te percibís. Cómo te auto percibís. Te auto percibís. Porque es la nueva forma de entendernos y de conocernos, y a través de saber quiénes somos, cuántos somos, cómo nos consideramos, a partir de allí, entonces, crear políticas públicas que nos favorezcan a todos. Muy bien. Qué lindo, qué lindo lo que dijiste. Totalmente. Me encantó, Luchi, me encantó. Hermoso tenerte, como siempre. Gracias. Igualmente, bueno, un buen sábado para todos, para la gente, para vos, para todos. Claro. Adiós. La queremos a Luchi, la queremos. Ahora sí nos vamos al móvil, porque está ella. Hay novedades. Emilce, Vargas, Ferrara, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Goda, buenas tardes. Nos vinimos al Parque Central. Yo me saqué el chuflo, como me decís vos. Me vine con la mochilita a pasear. El día está lindo. Si vos en casa me estás escuchando, tráete la mantita, tráete sillas, alimentos, bebidas que vayas a consumir y te venís al picnic cosplay. Y ya mismo voy a hablar con los organizadores, porque esta propuesta está organizada por Juventudes de la Muni de Ciudad junto con Legión Mendoza Otaku, ¿sí? También hay presentes fans de la banda BTS. Seguramente en casa decís, bueno, pará, ¿qué es BTS? Es una banda surcoreana, una boy band de siete hombres que justamente cantan K-pop. Mirá, me voy acercando. Ya los ves vestidos, los ves lukeados. Romy, Romy de Legión Otaku Mendoza y Maximiliano de Juventudes. Bueno, contame un poquitito, Romy, ¿qué se trata este evento? Para la gente que nos escucha, ¿qué es cosplay? Cosplay es básicamente hacer en la vida real de tu personaje favorito. Anime, manga, película, videojuego, lo que sea que quieras hacer, lo haces. Lo venís, lo haces acá, te pintás, te pones peluca y todo. Eso es hacer cosplay. ¿Cómo fue planeada la propuesta? ¿Es la primera vez que se hace? Es la primera vez que se hace acá en la ciudad. La propuesta la trajeron las chicas desde la Legión Otaku. Nosotros con el municipio siempre abiertos a trabajar este tipo de iniciativas, acompañados con la Secretaría de Cultura y Turismo que buscan promover el arte y la cultura acá en el departamento. Bueno, les cuento un poquitito. Esto comenzó, estaba planificado a las 13 horas, ¿no? Es un picnic, recordamos que traes lo que vos vas a consumir, lo que quieras. Y finaliza aproximadamente a las 18 horas. Pero, ¿qué es lo que la gente va a encontrar? Digo, si te venís con la sillita, te venís con la mantita. Recién me decías que está a punto de comenzar el Random Dance. ¿Qué es el Random Dance? ¿Veo stand? ¿Qué más vamos a ver acá? Bueno, vamos a encontrar de todo. Básicamente, primero el sol divino y segundo el Random Dance es una serie de coreografías mixeadas en donde la gente que se conoce la coreografía viene y se pone a bailar todos juntos y se arma un gran baile. Y después de eso, a las 4 de la tarde empezamos con la pasarela cosplay, que, bueno, tenemos varios concursantes, tenemos 40 y, bueno, invitamos a toda la gente que venga a vernos, que venga a disfrutar de esta cultura del anime, del K-Pop, de todo lo que lleva el cosplay, ¿no? Que es mucho laburo que tienen los cosplays del maquillaje, pelucas y todo eso. Así que, para que vengan a disfrutar. Yo te veo el cartelito que dice Romi Senpai y, bueno, y a vos te veo lookeado también. Digo, ¿ustedes también tienen personajes? Sí, bueno, mi personaje se llama Nomura Kubisaki, es de un anime nuevo, así que nos vinimos con todo el lookete de ese anime. ¿Y al tuyo? Nos vinimos con un personaje de la serie Naruto, la verdad que la idea era venirnos bien formal, un poco más tranquilo, pero los chicos se coparon, así que me pusieron el disfraz y, bueno, la idea es que puedan venir las familias a pasar una tarde entretenida, disfrutar, escuchar música, bailar y divertirse un poco. Bien, aprovecho que dijo familia, ¿no? Recordemos que esta es una actividad libre y gratuita, apta para todo público. Puedes venir con tus hijos, con tus primos, con tus amigos, con toda, con toda la familia, por supuesto. Y yo me voy a ir movilizando. Eso, Emi, eso. Mirá, ya está bailando Nacho, ¿tú estás? Lo está mostrando. Esto es Random Dance. La gente, como decía Romi, que se sabe la coreo, ingresa a lo que es el escenario, podríamos decir. A ver, ingresa, Emi, ingresa. Y baila, ¿sí? Ingresa. Vamos cambiando las canciones. Yo ingreso también. Sí, quiero verte la coreo, a ver, quiero verte la coreo. Sí, eso, observa, observa. Vamos. No me la sé, ¿eh? Yo tengo el reggaetón. Escuchame, me quedo sola. Chicos, me dejaron sola. O sea, no me salga la coreo, me dejaron sola. Le arruinaste la coreografía, Emi, no. Ahí está. Ahí estoy. Bien, vamos. Observa, observa. No, no, mostrar a la chica, mostrar a la chica que, pobre, le voy a bailar la coño. Charlemos con ella, ¿pueden charlar? Mirá cómo bailan. Charle, charlemos con ella. Con la que tiene el tutú. Yo voy a interrumpir a una, ¿verdad? Con la que tiene el tutú. A ver, con la que tiene el tutú. La tutú de piel. Pará, pará, pará. Ahora, sí, ahora, ahora. Dale, dale, dale. Te interrumpo, te interrumpo rápido, te interrumpo rápido. Escuchame, te veo muy sexy bailando. Luqueada con ese tutú de piel. ¿Qué coreo es esta? ¿Te sabes todas? Mazo a mazo. Esta es Love Live de Ive. Y bueno. Bueno, empieza otra. Esta es de Exo. Se llama Dave. Y ahora voy a bailar. Bien. Eso. Vamos. Ella quería bailar. Ella quería bailar. Digo, qué nota. Ella quiere bailar. Ella quiere bailar. Buscame personajes, Semi. Me la estoy interrumpiendo. Buscame como los personajes más llamativos que estén hasta el momento en el parque central. Me parece bien. Mira, vamos a ir por acá. Le digo a Nacho que me acompañe. Sí. Nos vamos a ir movilizando. Porque yo acá veo unas orejitas que me llamaron la atención. Hola, ¿qué tal? Interrumpo. Estamos en vivo para qué buena tarde. Yo quiero saber, ¿cuál es tu personaje? Porque te veo muy lookeada. Es Bako Katsuki de Boku no Hiro. Bueno, la gente digo que no conoce mucho lo que es esta comunidad, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo lo definirías? Para que la... Digo, recomendame esta serie. Se trata de una escuela de héroes en la que van aprendiendo qué hacer día a día para llegar a ser un héroe número uno. Y mi personaje es básicamente muy arrogante y él quiere ser el número uno. Entonces, es la versión femenina de ese personaje. ¿Te llevó mucho tiempo armarte al look? ¿Fue ideal? Digo, para este día. ¿Ya lo tenías de antes? Lo tenía de antes y como fue todo muy rápido, lo traje directamente. Así que, gracias al cielo, el día está cálido, pues si no tendría mucho frío. Bien, muchas gracias. Me encanta. Bueno, mirá, vamos a seguir mirando personajes. Quiero más, quiero más. Uy, mirá. Sí. Mirá, mirá. Mirá acá, mirá acá. Mirá la boca. Mirá la boca de este personaje. Ah. Te digo que está para... Estamos para Halloween en realidad. ¿Qué personaje es este? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre... Bueno, el personaje que estoy interpretando es Iburo Bonay de Kimetsu Noyaiba. Mirá los ojos, Nacho. Hacele un paneo a los ojos a ver si se puede ver. Uno de cada color. Yo le corro ahí un poquito. No, escúchame, un look impresionante. ¿Cuánto tardó, Emi? Todo esto lo hiciste vos sola, te ayudó alguien. ¿Cuánto tardaste? No, esto tarda... Lo tardé en tres meses, lo hago yo. Soy cosmaker y promaker. Hago absolutamente todo. Incluso esto también lo hago. Bien. Y lo preparaste, lo preparaste, digo, tres meses lleva mucho tiempo. ¿Ya lo tenías pensado? ¿Sabías de antemano de esta propuesta? ¿O justo se dio la oportunidad y dijiste voy por acá? No, tenemos un grupo de que queremos presentarnos. También nos hemos presentado anteriormente. Y sí, nos llevó tiempo. Hacemos coreografía, tiempo. Nos juntamos a practicar. Y también cada uno. Los que pueden, lo mandan a hacer. Y los otros, los hacemos. Bien. Bueno, me encanta. Me encanta tu look. Y nada, a disfrutar lo que es esta tarde. Lo decías vos, ¿no? Está lindo el día. Dele, muchas gracias a ustedes y muy buena onda. Gracias. Emi. Mirá. Uy, sí. No, Emi, te quiero preguntar, ¿no? ¿Hasta qué hora están, no? ¿Hasta qué hora están? Porque todos aquellos, obviamente, que están mirando, que están en casa y que... Porque imagino que esto es para todo público, ¿no? Exactamente. Es para toda la familia, entrada libre y gratuita. Y están hasta las 18 horas aproximadamente. Así que te venís, disfrutás de coreos, de un buen día. Te traes lo que vas a comer, lo que vas a tomar. Y nada, relajarse. Porque realmente el día acompaña. Me encanta. Vamos a buscar más. Vamos. Que vi como unos dositos de peluche, ¿puede ser? Acá yo los veo, escuchame, los veo con pijama. Eso. A ver, a ver si Nacho los puede mostrar. O sea que yo, yo podría haber venido. Yo tengo un pijama como el de ustedes, chicos, de Zebra. O sea que tranquilamente podría haber venido. Sí. No sé, sin ningún problema. Hay varios de por sí que hay con pijama, así que... Ah, son Pokémon. No hay ningún problema. El tuyo, para, a ver si yo... El tuyo, ¿qué es? El de al lado es un unicornio. ¿Pokémon? Un Pokémon, un Snorlax. El que se va a pasar durmiendo. ¿Y vos te la pasás durmiendo también? También, sí. O sea, te sentís identificado. Sí, más que todo en el invierno. Sí. Bueno, ¿cómo te enteraste de esta propuesta? ¿Qué pensás? Yo formo parte del grupo desde hace tiempo y de a poco lo vamos armando salas juntadas. Y este es el primer evento grande que hemos hecho, o sea, más que todo más reconocido. También el de Halloween del año pasado, pero este es el único que está siendo auspiciado por la municipalidad. Bien. Bueno, y yo quiero hablar un poquitito. Me cruzo, Nacho, si me lo permitís, me cruzo así con el unicornio. Un unicornio. Es como un unicornio medio así, rock. Rock. Medio con, ¿viste? No me sale la palabra, como gótico, unicornio gótico. Sí, más o menos. Te veo, te maquillás vos solo, alguien te ayuda, te luqueás vos. Todavía. Ah, pa, escúchame. ¿Cuánto tiempo? Dime, ¿qué te parece esta propuesta? Esto finaliza aproximadamente a las 18 horas. Después de acá, ¿se sigue la fiesta o no? No. ¿No sabés? Vos, más ante la duda, te prendes o no. Sí, más vale. Muy bien, Emi, busquemos más. ¿Cuánto tiempo te llevó maquillarte este look? Un minuto. Un minuto. Perfecto. Como el muchacho. En un minuto. Venga. Escúchame, tarda menos que yo. Tarda menos que yo. Vamos, vamos, que vamos más. A ver, vamos a seguir buscando, mirá. Sí. Emi busca. A ver, a ver. Emi y su mochilita buscan. Me encanta. Sí, Emi buscando gente. Emi buscando gente, buscando a los anime. ¿Me voy? Mirá, acá. Ay, a ver. Acá. Medias falditas. Yo, Sailor Moon, te diría, pero no sé si le voy a pegar. ¿Qué? Viste, ya me dijo que no. ¿Qué personaje tenés puesto? De Nesuko, de Kimetsu no le hago. Pero la versión colegial. Ah. ¿De qué se trata para la gente que no tiene idea de esto? El cosplay en general. Es vestirte como un personaje de algún anime, serie, cómic, que te guste y ya. ¿Y a vos por qué te gusta este personaje? Porque me gustó mucho el anime, saliendo una parte como una especie de spin-off así y bueno, está muy bonito y dije, bueno, vamos con ese. ¿Lo hiciste vos o tenés a alguien que te ayuda con la producción del vestuario? Lo hice yo este con la ayuda de mi abuela, que es una capa. Así que nada, una genia, me ayudó a hacerlo todo en la parte de arriba, la falda ya la tenía y ya está. Bueno, que disfrutes la tarde, muchas gracias. Vamos a seguir a ver. Muy bien, Emi, escucha una cosa. Con alguien que no está disfrazado, pero sí. No, eso, eso, eso te quería preguntar, anda, anda con alguien que no está disfrazado, porque también está bueno eso, que es un lugar abierto para todos, todas. Exactamente, y quiero hablar con ella, por favor, que la veo con aros, lentes, gorrita, me encanta cómo está lukeada. Me voy a sentar, permiso, me siento con ustedes. Hola, ¿cómo es tu nombre? Buenas tardes. Fernanda, Fernanda, ¿por qué estás presente hoy en este encuentro, no, de Legión Mendoza Otaku? Porque me han traído para acá, yo no sabía nada. ¿Y te gusta lo que ves? Sí, me gusta. ¿Con quién venís acompañada, Fer? Con mi hija y mis nietos. Y la lukearon. Y la lukearon a ver esto, los nietos. O sea, la familia, bueno, ahí tenés un ejemplo, ¿no? La familia le viene a hacer el aguante a los nietos, vienen a ver, vienen a compartir, que eso es lo más importante y lo más lindo, ¿no? Sí. Está bien, muy lindo. ¿Y qué le parece, Emi? Mi amor, no, me la quiero llevar a mi casa. La mamá, pero ¿qué le parece? Fer, ay, mirá los ojos, me quiere mostrar los ojos, Fer. Montale, por favor, ¿qué te parece lo que estás viendo hasta el momento? Muy linda, hermosa, me gusta mucho. Bueno, me alegro, me alegro. Para la próxima vez, digo, si hay una segunda edición. ¿Te vas a venir disfrazada, Fer? Bueno. Bueno, me dice. ¿Cuántos años tiene, Emi? Chao, chicas, gracias. ¿Cuántos años tenés, Fer? 47. 47 tiene, ojo. Ahí dijo. Bien. ¿Cuánto dijo, Emi? Me quedo con eso. Una joven de 47, ¿por qué? 77. No, 74. Ah, 74. Ahí está, lo dio vuelta. Ahí entendí. Porque Emi, Emi. 74, pero 47 de alma, sé. No, no, digo, digo, voy a cerrar un poquito esta primera parte del móvil, sí, porque voy a venir al piso. Pero en un ratito vamos a hablar el tema de cómo llegar, personas mayores de cómo llegar y esta cosa que siempre te activa, ir al parque, ir a cosas nuevas. Bueno, no hay edad para ciertas actividades, ¿no? Siempre uno, cuando tenga ganas, lo puede hacer. Por eso en un ratito vamos a hablar de este tema. Pero antes, antes, sí, Canal Nuevo está cumpliendo 57 años y tenemos distintos clips. Y obviamente vamos a bailar a mis compañeras, tanto a Eva Rodríguez como a Luchi Guzmán. ¿Quién está hoy en los 57 años? Vamos a ver... ¡Subirme! La presentamos así. Ella es Eva Rodríguez. ¡Subirme! ¡Vamos! Ahí está. Y ella es Luchi Guzmán. ¡Arriba! ¡Muy feliz! ¿Cómo dice? ¡Eh, bailar! Todo el mundo pide risa, todo el mundo pide risa. ¡Otra cita, otra cita! ¡Otra! Todo el mundo está feliz. ¡Muy feliz! Y no deja de bailar. ¡De bailar! Todo el mundo pide risa, todo el mundo pide risa. Y no deja de tratar. Haciendo palmas. ¡Dejando un grito! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, coge! Haciendo palmas. ¡Y dando un grito! ¡Uh! Al centro, voto al centro. Yo quiero ver... ¡Atrás! ¡La mano así! ¡Adelante! ¡Ja, ja, ja! ¡Atrás! ¡Vamos! Yo quiero ver... ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡No! Yo quiero ver... ¡Ja, ja! ¡Me encanta, bueno! ¿Qué haces? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿No había que improvisar? ¡Ja, ja! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Chucha! ¡Vamos! Eva y Yuya Nosotros los paquitos Vamos, vamos, vamos Un, dos, tres Vamos Chico, me falta el aire Me falta un poquito Un poquito de entrenamiento Me encanta, bueno Recordando los 57 años Recordemos que este es el mes aniversario De Canal 9 Televisa Y vamos a recordar Durante el programa de hoy Aquellos éxitos, ¿no? De Canal 9 Televisa Y Yuya, sin dudas Vamos a ver un poquito A ver, ponemos en pleno A ver Recordamos a Yuya A Yuya, bueno Vamos a estar recordando Varios, varios programas Varios personajes Que pasaron por la pantalla del 9 En estos 57 años Mes aniversarios Aniversario más juntos que nunca Nos quedamos todos sin aire, ¿no? Sí, ya está ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé cómo hacían las paquitas Para seguir el ritmo No, no sé Esto fue una locura, quiero decir Esto fue una locura Igual a Eva la veo, Yuya Sí, Rueda La veo, la próxima, la próxima La yo sé del 9 Me encanta, le encanta ¿Qué dice el productor, bien? ¿Qué dice el productor? No, sí, dice sí Dice el... Entonces, estemos atentos Ahí, estemos atentos Y me voy a ti, me voy a ti Pues ya voy con vos, Luz Y el tono de el 9.com Pero me voy porque Llega, súbime Las frases del día De Eva Sí, señor ¿Cuál? Señor Es la frase Muy bien Del La tenemos placa Ahí está, muy bien Y cuando quieres cambiar tus circunstancias Primero Esta no es la placa, señor Es la otra, mi amor Esta es suena de la semana Muy bien, esta no es la placa Bueno, yo te voy a decir una frase nueva, Goga Te voy a decir una A ver, se ha confundido Esta no es la... Esta es la semana pasada Esta es la de la semana pasada Pero no importa Igual está buenísima Ahí, leanla en casa Pero yo les voy a decir Lo que pasa es que le encanta tanto suya Nuestro productor No es que se ha puesto Se ha olvidado el... Se ha motivado tanto Bueno, yo traje una frase original Oye, una frase distinta Igual siempre son frases Así como con un trasfondo psicológico Ajá Pero la frase de hoy Dice lo siguiente A ver Tus pensamientos Son semillas O no Tus pensamientos son semillas Y lo que cosechas Dependerá de las semillas Que plantas Ahí está Tus pensamientos son semillas Y lo que cosechas Dependerá de las semillas Que plantas A ver ¿Qué quieres? Regla muy sencilla Si yo planto la semilla De un jazmín Sí ¿Qué planta va a crecer? Un jazmín Si yo planto la semilla De un cactus Sí ¿Qué planta va a crecer? Un cactus Muy bien Entonces Si yo quiero tener Una autoestima fuerte Sí Si yo quiero sentirme bien Si yo quiero ser feliz Si yo quiero quererme a mí misma ¿Qué tengo que hacer acá? ¿Qué? Tengo que sembrar pensamientos Positivos Amorosos Tengo que literalmente Escúchame ahí en casa Literalmente Convencerte De que sos una persona valiosa De que sos una persona digna De que te mereces Todo lo bueno de la vida Y de que vos estás bien Muy bien Si yo me hablo a mí misma Y me digo Qué fea que estoy Qué mal que me sale todo No soy inteligente No tengo tal y cual cosa ¿Y qué va a pasar conmigo? Mal Me va a crecer un cactus Entonces Sembra Pensamientos Amorosos Amorosos Positivos Me encanta Ahí va la frase del día Y me voy a Luchi Porque El 9.com Está que arde Subime Vamos ¡Está que arde! ¡Dame rulos! ¡Dame rulos! Ahí está Queremos Obviamente entrar al cine Como todos los sábados Para que la gente vaya a ver la peli Que quieran Y atención Porque Luchi Porque Le decimos a la gente Que tiene que participar En el 9.com Y ahí entras al cine Para ver lo que quieras Vos podés elegir la peli que quieras Participando en el 9.com Ahí está Vos a entrar a esa nota Que dice Se nos termina Dulce Ambición Esa novela brasilera Que nos ha robado el vaso Con Luchi A todos Comiendo pochoclo La gente no lo sabe Pero Pongámonos de acuerdo Un diapochoclo Y un diapochoclo Nos juntamos a ver la novela En el sillón Con pantuflas Bueno Se nos termina la novela Llegó a su final Tenés que entrar a www.el9.com Entras a la nota Y Prodo me bajas un poquito A ver Vas a encontrar Muy bien El tape form Para participar Ahí está Ahí ves Un poquito más abajo Un poquito más Un poquito más Ahí está Ahí vas a participar Ahí dejas tus datos Bien Nombre, apellido DNI A verlo Ay Samu Dale Samu Pero pon el número de teléfono De verdad que la gente Nos pide tu teléfono Tu teléfono Las chicas piden tu teléfono Samu No, me estás mintiendo No es ese Pedimos disculpas Si es de alguien este teléfono Bueno Ahí puede poner su Instagram Samu Para que la gente lo siga Para que la gente lo siga El product Sí puede poner su Instagram Ahí ya estás participando No sabes su Instagram No se puso nervioso Ahí está Samuel 18 Ah muy bien Muy bien Ahí está Lo pueden seguir Y conocerlo Ese me no es válido Inchequeable Samuel Inchequeable Muy bien Bueno Este es el 9.com La gente puede ingresar allí Para participar Participan por entradas al cine Y después vos te las ganas Vas con toda tu familia A ver la peli Que vos elijas Muy bien Y también en el 9.com Tenemos las entradas Para los Pimpinelas Un súper sorteo Que estamos haciendo Para que veas A los Pimpinelas Muy bien Y también le digo al product Que allí tenemos Aceptá Andrea Aceptá Andrea del Boca Y responde Aceptándola del Boca Responde ahí Donde está nuestra viga Vero A la delito abajo A la delito Mirá le decimos a Samu Porque obviamente Que la gente puede participar De las bicis De nuestro aniversario 57 años Está al costadito Donde dice lo último publicado Bueno allí está Él está participando Quiere participar De las entradas Dale Samu A ver Muy bien Ahí está Bueno muy bien Bueno le decimos a la gente Que puede participar De este aniversario 57 años Con las capsulitas Que se emiten En nuestra programación Perfecto Muy bien Seguimos con el móvil Porque Emilú Obviamente necesito más Dame más Dame más ¿Te gustó Luchi esto? Me encanta Sí dame más Dame mucho más Queremos más ¿Y dónde hay nuevos personajes Emilú? ¿Los tenemos? A ver Un ratito Un ratito me dice Bueno ahí está buscando Está buscando personajes Una pregunta ¿Ustedes de qué se disfrazarían? Ajá Muy bien Luchi Yo de Peter Pan Peter Pan Sí Pero no es un No es un Qué simbólico Desde la psicología De disfrazarse de Peter Pan Muy bien Sí ¿no? ¿Qué significaría Evie? Y hay un síndrome Te quiero decir El síndrome de Peter Pan Es un síndrome psicológico Mirá qué justo Que le ha pegado A terapia Esta es una pregunta Que le vamos a hacer a la gente Porque tenemos mensajito Vamos a la calle Vamos a la calle Porque hay mensajito Acerca de esto Y obviamente Eva Les pregunta a todos ¿De qué se disfrazarían? ¿No? O no Pregúntale a la gente de Evie Sí ¿De qué te disfrazarías? Y te analizo Te analizo En función del disfraz Me gusta esto ¿De qué te disfrazarías? Y Eva te analiza en vivo ¿Te gustó Iván? Me encantó Me encantó Y la gente ya puede ir Mandando su mensaje Al 261-316-00 A ver de qué te vas a vestir ¿Cuál es tu personaje favorito? Irías ¿Harías la corio? Por ejemplo ¿También pueden opinar? Sí, por supuesto Muy bien Vamos un poquito al tiempo Por supuesto Porque para hoy Tenemos una actual de 18 4 Una mínima de 5 grados Y una máxima de 19 Con nubosidad variable Con leve ascenso en la temperatura E inestable en cordillera Pasamos para mañana Vamos a hacer el extendido rápidamente Porque vamos a tener Una mínima de 6 grados Y una máxima de 22 Hay para mañana Un efecto sonda E inestable en cordillera Por eso se va a sentir Un poquito más de calor Acá en la ciudad Y ya para el lunes 23 Tenemos una mínima De 5 grados Y una máxima de 18 Muy bien Esos 22 grados Entonces tienen que ver con Con el sonda Que se va a bajar un poquito Y va a estar inestable En cordillera Muy bien Así está nuestra querida Ciudad de Mendoza Y obviamente Recordá Si lo estás mirando En este momento Manda tu mensajito A la pregunta de Eva ¿De qué te disfrutaría Y Eva te analiza en vivo? Me gustó esto Vamos a tomarlo Ojo Ojo Vamos al título Porque tenemos que abrir ¿No? El debate acerca de uno De los temas Que sucedió esta semana ¿No? Esta semana Nos enteramos que En el Mundial Qatar 2022 Las mujeres Hacen historia ¿Por qué hacen historia? Porque se conoció El equipo arbitral Que eligió la FIFA Para la Copa Y obviamente Queríamos tener La voz de ella Ella es Dona Furnari Árbitra de la Liga Mendocino de Fútbol ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Vos? Bien, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo bien Relájate Dona Sí ¿Está tensa? He venido corriendo Recién salgo de dirigir Así que estoy ¿Cómo te fue Dona? Bien No, me fue bien Gracias ¿Te hicieron relegar? No Más o menos ¿A quién? ¿Le mandamos un beso? ¿Un beso? ¿A quién? ¿A quién entrenaste? No, fui a dirigir La metí en lío ¿Viste? Se portaron bien No, se portaron bien Bueno, eso es importante ¿Qué sentís como árbitra? ¿No? Esto de Loco Algo que está pasando en el mundo Que nos empiezan a tener en cuenta A las mujeres Y está muy bueno Porque una de las frases Que a mí me encantó Es No nos eligen por el género Nos eligen por la calidad ¿No? Que dijo una de las árbitras Que fue al Mundial Coincis Por un lado Sí Sí La verdad que No es fácil Creo estar en una cancha parado Es muy difícil El ambiente Antes quizás me pegaba más fuerte Desde que cuando empecé Porque no habían muchas mujeres Éramos muy poquitas Y ¿Hace cuánto empezaste ese? Hace 8 años dirijo en Liga Mendocina Me recibí cuando tenía 16 años Pero dirijo hace 10 años Bien Y es muy difícil pararse En un campo de juego Y más En un ambiente muy machista Pero creo que hoy en día El rol de la mujer Ha avanzado muchísimo Y bueno Lo podemos ver Con lo que ha pasado ahora Para el Mundial Las 6 árbitras Que van a designar La verdad que Es un orgullo Para nosotras Ver eso Y pensado Digo Años atrás Y pensado que en el Mundial No, olvidate ¿Cómo es el tema? ¿Se las respeta? Digo ¿Te ha tocado Dirigir, digamos Arbitrar ¿No? ¿Campeonatos masculinos? Sí, dirijo masculino Ah, dirigí masculino Sí, sí Del que vengo es masculino Ah, masculino Muy bien ¿Y cómo es el respeto? Me refiero No ¿Se tiene respeto? Sí, no, no Tengo que decir que Se respeta Quizás a veces Hay momentos Donde Bueno El jugador Como que No se controla Pero Por lo menos En mi parte Considero que sí Hay respeto Pero bueno Es algo que también Ha costado muchísimo Y ha llevado tiempo Para que Eso pase Y qué bueno Que digo Qué bueno el pensamiento ¿No? Porque mirá Donde te llevé Con mi pregunta Te llevé hacia Pensando que Arbitrabas Equipos de mujeres ¿No? Sí, también ¿Cómo está el pensamiento De todos nosotros? De decir, bueno La arbitra mujer Solamente Y está buenísimo También digo Lo que está pasando Claro Que hoy no hay distinción De género Es bueno Sos árbitro Sos árbitra Y vas a arbitrar Este partido Claro, sí No, desde que empecé Dirigí a hombres Pero por el hecho De que no había Fútbol femenino Ahora hay fútbol femenino Y bueno Dirijo partidos De primera de femenino Como también masculino En estos momentos Me tengo que ir también Partido masculino Zona ¿Y qué dificultades Te has encontrado No solo en la cancha Sino también En el mundo del arbitraje Que tienen que ver Con esto del machismo ¿No? Con ser mujer En un ámbito machista Contanos un poco ¿Cómo lo llevas? Es complicado Pero lo llevo bien Quizás a la mujer Le cuesta mucho más Que al hombre Porque nos cuesta Mucho más Pero lo llevo bien Y bueno Yo creo que Como va esto también Que decía la árbitra La calidad y todo Eso Todo Como que todo va de la mano Pero sí Nos cuesta el doble ¿Y por qué? ¿Por qué decís Que nos cuesta el doble? ¿A qué te referís? Y por esto de que Ha sido un cambio Donde la mujer Ha pasado a ocupar Un lugar Un espacio Donde quizás Antes Solo se veía A hombres Que ocupaban Este lugar Nada más Claro Y uno cuando dice El tema del respeto Si todos coincidimos Bueno ¿Qué le pasa también A un futbolista Digo no todos Pero la mayoría Con esa mentalidad Machista Patriarcal De que el fútbol Es de hombre Es un ámbito de hombre Cuando viene una mujer Y dice Tarjeta amarilla Tarjeta roja Y no se hable más ¿Existe ese respeto O te cocorean un poco? No, no Existe por ahí Sí Pero yo creo Que también va En la intensidad Del partido Como que todo Lleva a un punto Pero no No Hay respeto Dona ¿Qué tal? ¿Y qué expectativas Tenés Por lo que vas a ir A Catar Un país Donde todavía La cultura machista Está tan arraigada ¿No? Mis expectativas Son llegar Estar Que el día de mañana Sea una de las Designadas Países mundial Eso Que pueda llegar a Claro Pero bueno Estamos ¿Te tenés fe Digo el día de mañana? Sí, sí No, aparte El año pasado Fui la primer mujer En dirigir un partido Al Consejo Federal Femenino Así que Hice historia en Mendoza Así que bueno También debuté en primera vez De masculino Así que Sí, me tengo fe Me tengo fe Porque vengo trabajando Hace mucho Y creo que ¿Y es un puntaje Algo para llegar al mundial? Digo Estas seis mujeres Es que no hay ninguna argentina ¿No hay ninguna argentina? No, no, no ¿Hay un puntaje? Todo lleva Es un curso O sea Vos empezás en liga Y tenés que hacer Un curso nacional Y hay un curso nacional Es un largo camino Que hay que Sí, sí Es un largo camino ¿Y por qué crees Que no hay argentinas En estas seis? Mira La verdad que no No soy de hablar ¿Un árbitra argentina Está en menos nivel Que una Pero te lo digo así como No, no creo No creo ¿Vos crees que no? No, no, no creo ¿Una francesa por ejemplo que hay? No, no creo Pero yo creo que Para el próximo mundial Vamos a tener una argentina Hay chicas Gisela Truco Laura Fortunato Mariana de Almeida Son mujeres que representan El arbitraje femenino En Argentina Y la verdad que Eso también es un orgullo Yo creo que Si no se ha dado esta oportunidad El mundial que viene Creo que lo van a lograr Dona Y una consulta Vos para ser Árbitra de fútbol ¿Tenés que haber sido jugadora O ser jugadora O tenés alguna preparación física Porque Te tenés que saber Todas las reglas Te corres todo el partido ¿Cómo es tu relación Con el fútbol? De jugar a la pelota Nunca jugué a la pelota Me costó muchísimo Cuando arranqué Pero No, no he jugado nunca Hacés un curso Que dura dos años Lo hacés en la Liga Mendocina Y bueno Ahí te recibí Y empezás con tu carrera arbitral Pero nunca jugué a la pelota Nunca Bueno, bueno, está bien Hay mensajitos de la gente también Así que vamos a A escuchar Iván Por supuesto Tenemos por acá Dice Hola chicos De qué buena tarde ¿Dónde puedo inscribirme Para hacer el curso de arbitraje? Soy Marisol de Lavalle Dice Muy bien Bueno, Acama Acama presenta Tiene un curso En la Municipal de Ode Cruz Y aparte también Dan el curso En la Liga Mendocina Con instructores de AFA Todo Así que El que quiera Es bienvenido ¿Tenés que pagar una cuota? Sí, sí, sí Es una carrera Claro Pero no te sabría decir cuánto Pero Acama tiene esos dos cursos El curso de la Liga Mendocina Y también el curso En la Municipalidad de Ode Cruz Perfecto Te quiero agradecer Sé que estás con poco tiempo Que tenés que ir volando Así que ya te agradezco Te libero Gracias No, muchas gracias a usted Y perdón la demora Pero bueno Todas las corridas Sí Lo sé, lo sé Ya muchas gracias Sé que un sábado Un fin de semana Es complicado Pero queríamos visibilizar esto Que hay mujeres árbitras Y sobre todo Que está bueno lo que dice Bueno Que se empiece a convocar Por la capacidad No importa si sos hombres Si sos mujer Si sos trans Si sos no binario No importa No importa que tu capacidad Te convoco por eso Porque sos el mejor La mejor O el de mejor Del mundo Sí, sí, sí Totalmente Es así Está bueno Muchas gracias Quédate acá Quédate acá Porque tengo que decir Estuvimos ¿Te gusta ir al cine vos? Sí, me encanta Ah, me encanta Porque estuvo Emilú En la experiencia En la experiencia Canal 9 En el Aván Premier Vamos a ver ¿Qué te dijo? Dice que te ama Pero se va en otra dirección Nuestro yarto Dejaré la actuación No puede ser Estoy manejando por las colinas ¿Puedes repetirlo? Recibimos otra oferta Un millón de dólares Nick Participas en la fiesta De cumpleaños De un millonario ¿Cómo se llama El dueño de esta casa? Javi Javi Señor Cage Disculpa Javi quiere que yo haga Ya sabes Creo que no lo entiendo Javi está Yo soy Javi Nos vinimos a la barraca A disfrutar El Aván Premier Exclusivo De Canal 9 Televida El peso Del talento Y los mendocinos Dijeron presente Mirá Claudia ¿Por dónde se agarran Las entradas? Por cada día Canal 9 ¿Te gustó la película? Me encantó La verdad que Diferente Pero recomendable Muy recomendable Tiene de todo Así que Buenísimo Gracias ¿Vos por qué Recomendarías la película? Porque Da risa La mayoría Del tiempo Si la pasas muy bien Muy bueno La verdad Y gracias Cada día Y gracias Canal 9 Siempre A la vanguardia De ustedes Muchas gracias ¿Les gustó la película? Si Estuvo Estuvo muy buena A mi me encantó ¿La recomendarían? Si ¿Por qué? Porque Se trata Como que Es una comedia Así Suspenso De acción Así Es muy interesante Para ver en familia Está muy buena ¿Te gustó? Si Hermosa Estuvo muy buena La película Muy Atrapante Emocionante Y nos reímos Un montón También Porque la acción Nos divertimos Un montón Está muy buena La película Nick Cage Nick Cage Dios Este lugar Es increíble ¿Cuál es tu película Favorita? Es una de esas preguntas Imposibles De responder No puedes limitarla A una sola Es demasiado Que loco Se supone que soy yo Es grotesco Te doy 20 mil dólares Por él Gladys ¿Por dónde se ganaron Las entradas? Por Canal 9 Esta mañana Al mediodía Recibí una llamada Y súper contenta La primera vez Que gano Canal 9 Espectacular Divino Divino Todo La película Espectacular Me encantó Gracias Canal 9 ¿Por qué recomendarías Esta película? Porque es una película Distinta Acostumbrado a ver Este actor Siempre en películas De acción A una película divertida La verdad que es muy bueno Muy agradecido a ustedes Muchas gracias Omar ¿Por dónde se ganaron Las entradas? Por Canal 9 Sacó Ella Escaneó el código Y bueno Aquí estamos Ganó la Tuvimos suerte De haber ganado Esta entrada ¿Te gustó la película? Sí, me encantó Y yo lo escaneé El código Y bueno Y participé ¿Por qué recomendarían La peli? Bueno A mí me gusta Nicolas Cage De acción Comedia Es una linda película Para divertirse Pasó un buen momento Silvia ¿Por dónde te ganaste Las entradas? En el programa Replay Contenidos Ayer estuve Viéndolos Y hicieron la pregunta ¿Cuál de los cuatro Me gustaba más? Puse JJ Que me gusta Porque me divierte Y sí La novela Qué lindo Esta experiencia Canal 9 Bueno, allí está El Avan Premier Obviamente muchas personas Fueron a la Avan Premier Excelente El peso del talento Vos te digo Estás en casa Bueno, metete ya En el9.com Y podés llevarte Entradas para ver La peli que quieras ¿Cómo? Respondiendo a la consigna De qué buena tarde También, obviamente Participá de las bicis Con los 57 años ¿Dónde? En el9.com ¿Sí? Disfruta de los premios En este mes aniversario Título de la semana Señor director Cuando usted quiera Porque, claro Tenemos que hablar de esto Una abuela festejó Sus 100 años Saltando en paracaídas Y se volvió viral Tenemos el video Porque festejó Sus 100 años Chicos No estamos hablando De 60 100 años Y obviamente Nos preguntamos ¿Hay una edad Para hacer ciertas actividades? O la verdad Cuando hay ganas Calidad de vida Se puede Bueno, obviamente Se abre el debate En qué buena tarde Y queremos escucharle También a vos Que estás en casa ¿A qué número Iván? Al 261-316-00 Muy bien Con el mensajito Obviamente queremos escucharte Calidad de vida ¿Hay una edad Para hacer ciertas actividades? ¿O podemos hacer Todo a la edad que queramos? Bueno Se abre el debate Voy a saludar ya A Facundo Caoa El es instructor De paracaidismo Hola Facu ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Muy bien Facu Muy bien Un gusto y un placer Tenerte hoy acá Y obviamente Específicamente ¿No? Queríamos hablar con vos ¿No? Porque el paracaidismo Vimos a una señora De 100 años ¿Hay que cumplir Algún requisito En cuanto a la parte De salud Para poder realizar Esta actividad? Bueno, mira La verdad que No mucho Más que estar sano Del corazón Y no tener algún Problema en la columna En la columna Paréntesis Si ya sos paralítico Si sos cuadrapléjico También podés tirarte Simplemente Si vos tenés Algún problema De columna Con el cual Por algún Pequeño golpe Pudieras 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 Quedarte Paralítico Hemos hecho salto Hemos hecho salto Con gente sin brazos Hemos hecho salto Con niños Hemos hecho salto Con gente Muy grande Nunca salté Con 100 años Pero 80 y pico Ya salté también Muy lindo Muy bien Quiero sumar también A este sub y a este debate De la semana A Tatiana González Cusi Ella es psicóloga Especialista En adultos mayores Hola Tati ¿Cómo estás? Hola Buenas tardes Hola Tati Buenas tardes Ahí está Te está saludando Facundo Facundo desde Brasil ¿No? También instructor De paracaidismo Aquí en Mendoza Y está bueno Que se arme el debate ¿No? Esta tarde Y quiero preguntarte a vos ¿No hay edad Para las actividades? ¿O tengo que tomar precaución? Tati Bien Bien Sí, sí Depende Depende obviamente Justamente de Justamente de la salud física La salud psicológica De esa persona Los recursos materiales Pero Podemos plantear que sí Que sí Podrían realizarse Cualquier tipo de actividad Cuando estas condiciones Están presentes Van más allá de la edad Sí, sí Y Evi siendo psicóloga ¿No? También A veces está en la mente Evi esto Digo Los obstáculos Los límites ¿Está en la mente? Y bueno Bueno Hola Hola chicos Hola Tati Hola Paco ¿Cómo están? Acá me gustaría Compartir el debate Con Tati Pero los límites A veces son reales Y muchas veces En una enorme cantidad De veces Son también límites Psicológicos Sí, son límites Que están basados En nuestros propios miedos En nuestras experiencias En asuntos Que no tenemos resueltos Pero bueno Ya cuando hablamos De 100 años O de la vejez Se presentan muchos límites Que sí son reales Yo aprovecho Aprovecho la oportunidad Para preguntarte Tati ¿De qué hablamos Cuando hablamos De calidad de vida En la vejez? A ver si vos nos podés Explicar Cuáles son los factores Que están en juego Para hablar De que alguien Tiene calidad de vida En su vejez O no Bien En primera instancia La calidad de vida Se vincula justamente Con lo que es El nivel de salud Que el nivel de salud Entendido como físico Psíquico Sí, de forma integral Y también tiene que ver Con el bienestar general Sobre todo Lo atraviesa Un montón de variables Por ejemplo La variable social Cultural La económica Si esa persona Tiene o no tiene vivienda Si tiene acceso O no tiene acceso A salud Si está vinculada Con otras personas Entonces Es muy importante Pensar que Hay diversas formas De envejecer Tantas como Personas posibles Y cada vez Somos más Las personas Que envejecemos Y que Vivimos mucho más tiempo Esto es Lo que se llama Envejecimiento poblacional Pero no implica Que esos años De más Que estamos viviendo Lo vivamos con calidad de vida Exacto Qué bien esto Qué bien esto Paco Cuando uno Vano hacia el lugar Porque me imagino Uno ya con mucho miedo Dice Bueno la verdad Es que quiero cumplir Este sueño Ya llegó un momento En la vida Donde necesito Tirarme Y que sea Lo que Dios quiera Te ha pasado Digamos Que gente Vaya con este discurso Diciendo Bueno la verdad Es que es la primera vez No me animo Soy grande Pero necesito confiar Necesito hacerlo Que hay una necesidad Más de adentro Muchísimas veces Sí, sí, sí De hecho Por lo general Cómo se da esto Por lo general Es una persona Que quiere ir Y el resto Los otros cuatro o cinco No quieren Pero como son amigos De él Tienen que pasar Por ese desafío Entre comillas Para muchas personas Es un desafío Es algo que está echando La lista Otras simplemente Es un sueño Que quieren hacerlo Todo el día Después hacen el curso Se convierten En paracaidistas Pero sí La mayoría Tiene miedo Como todos Tuvimos alguna vez No es cierto Si no tuvieran miedo Ahí estarían locos No es cierto Eso sería raro Y qué le dicen Y qué le dicen ustedes Por ejemplo Voy con miedo Cuál es el paso a paso Mirá Lo que se da Es un instructivo De las cosas Que tiene que O que debería Hacer el pasajero Para poder tener Un salto lindo Y agradable Después se le explica Que tenemos Dos paracaídas Que tenemos Un abridor automático O sea Que no necesitan O sea Que la seguridad No depende solo De nosotros Sino También de otra computadorita Si nosotros No abrimos Alguno de los dos Paracaídas Esa computadora Lo abre solo A los Dos mil pies O sea 600 metros O sea Tiene que estar Sumamente tranquilo De que nosotros Para empezar Tenemos Obligatoriamente Tenemos que tener Más de cinco años De paracaidismo Yo tengo Dieciséis Años De paracaidismo Tenemos que tener Más de 500 saltos Tenemos que pasar Por mil cursos O sea No es fácil Saltar con una persona Si O sea No es fácil Llegar a saltar Con una persona Y aparte De que nosotros Somos muy experientes Nosotros hablo De los pilotos Tandem En general No solamente De mí ¿No es cierto? Todo piloto Tandem Tiene muchos años De paracaidismo Y muchos saltos Y aparte Los paracaídas Es un sistema No es el paracaídas Es un sistema De paracaídas Tiene dos paracaídas Una habilidad automática Como te cuento Entonces Realmente Es muy difícil Que pase algo El año pasado Hubieron tres muertes Por millón de saltos Imagínate que es algo Muy muy chico Tati Y te hago una consulta ¿Cuán importante es Mantener en la vejez Mantener viva Esta llama Del deseo Por probar cosas nuevas Esta inquietud De decir Esto lo quiero hacer Quiero salir Quiero probar este curso Quiero moverme Hacia adelante Quiero descubrir esto ¿Es importante? ¿No es tan importante? Contanos un poquito De eso Bien Sí Es sumamente primordial Poder sostener El deseo En esto que es La vejez Porque Hay un montón De pérdidas Y duelos Que se atraviesan En este periodo Por lo tanto Podríamos Vivenciar situaciones De mucho malestar Mucha soledad Y mucha angustia Por eso es importante Buscar nuevas actividades Proyectos Y sobre todo También buscar Nuevos vínculos Buscar espacios También de Participación social Y comunitaria Por eso es muy importante Y que es parte De la calidad de vida Que las personas mayores Puedan acceder A diversos espacios Donde puedan interactuar Donde puedan Continuar aprendiendo Y sobre todo Las personas mayores No dejan De aportar A las familias Y a la comunidad Entonces Hay que destacar También El rol Que se ubican En la actualidad En la sociedad ¿Qué pasa Con las actividades Facu Con respecto a que Ver a una persona mayor ¿Se la cuestiona más? O directamente Digo ¿Se trata igual Que otra persona De cualquier edad Que quiera ser Paracaidismo? Para nada Simplemente Se le consulta Si tiene alguna Lesión fuerte Severa De columna Nada más De todo lo que se pregunta Que también se le pregunta A todos A ver Los pasajeros Van y firman Un desminde Como que están Completamente sanos Y aptos Para ese salto Si nos están mintiendo No, no tenemos Cómo saberlo Pero ellos Filman como que están Sanos y aptos Para ese salto Entonces nosotros No distinguimos No distinguimos Para nada De hecho Los mejores pasajeros Por lo menos Desde mi punto de vista Son los que ya tienen Más de 60 Porque son los que son Más agradecidos Son los que hacen Lo que le decís Y son los que viven Más ese momento Y ese salto Porque la mayoría De los niños Te hablo de 20 para abajo Están solamente pensando En Instagram Y en las cotitas Y en todas esas pavadas Entonces hablás con ellos Y no te están Ni escuchando Ni ahí Entonces el público Que a mí más me gusta Puntualmente El público 50, 60 Para arriba Es el público Más agradecido Y bueno Todo lo que te comentaba recién Facu Y has tenido alguna experiencia Con una persona mayor de 60 Supongamos Que recuerdes Una experiencia Que no puedas olvidar Que te parezca linda Para contarnos Mirá La verdad que todos los salto Sí O sea Tuve uno Con una mujer De 80 y pico No le pregunté Cuántos años tenía Pero tenía 80 y pico seguro ¿No? Este Y todos los salto Con personas que son adultas Así Siempre son muy Gratificantes Podemos decir Porque ellos Se ponen muy contentos De haber hecho el salto Haber aterrizado Súper suave Y haberse Digamos Haber cumplido Ese sueño Con tanta felicidad Y alegría Tanta paz También Perfecto Facu Tengo que cerrar La nota Sí Tati también Muchísimas gracias Por estar hoy En la tarde aquí Pero Facu Te comprometo algo Y te voy a comprometer En cada hora Si creo que me vas a poder decir Que no Mirá Te digo La semana que viene La semana que viene Sí Vamos a hacer experiencia Para caidismo Acá en Que Buena Tarde Y me gustaría que Eva vaya Me gustaría Sí Eva Sí se está Se está enterando en vivo Se está enterando en vivo No 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 Vamos Vamos a No Tengo una hija Chiquitita No No Tengo una hija Claro Que tiene Que tiene La semana que viene Va a ser el desafío Sí Eva va a ir junto Digamos A Emilce Vamos a cubrir Absolutamente todo Así que Ya vamos a arreglar Por favor Bueno No estoy en Brasil Pero puedo recomendarte Gente de extrema Confianza No Si no es con vos Facu no No bueno Si no es con vos Ah ¿Cómo te sirvió o no? ¿Cómo te sirvió o no? Cuando Facu vuelva Eva pero acabamos de explicar En el programa Lo bien que hace todo esto Toda la seguridad que hay No me puede decir que no Por favor Eva Cuando cumpla 60 Después de los 65 No 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 Desafío Desafío ya Si toda la producción Me dice que sí Acá atrás Entonces va a estar Eva Junto a Emilce La semana que viene Nos mensajemos por privado Tati Facu Les quiero agradecer Besote enorme Genial Gracias Buenas tardes Bueno muy bien Claro ¿Te parece Luchi El desafío? Si me encanta Me encanta Totalmente Me reanoto Muy bien Muy bien Vamos con Porque vamos a cubrir Absolutamente todo Encima me encantó Hablamos todo el tema De seguridad Y Eva lo primero que dice Es no Esto es buenísimo ¿Cómo matar un tema En un segundo? Pero quiero decirles Que No ya está Pero ya no puede hablar La semana que viene Vamos a preparar la Evita Nosotros vamos a preparar La psicóloga Me encanta esto Vamos ahora sí Vamos al móvil Emi Más móvil Bueno si recién te sumás al programa Te insisto Tráete la mantita Tráete la silla Porque el día está lindo Tráete lo que vayas a comer A beber Lo que quieras Y te venís a disfrutar De una tarde De sol Y de K-pop Pero bueno También además de bailar De escuchar música Podés jugar Por ejemplo A ver Como los chicos Mirá Y me voy a acercar por aquí Porque yo quiero Entender un poquito De qué se trata este juego Hola En vivo Para qué buena tarde ¿Cómo es tu nombre? Marcos Me dicen Billy Soy uno de los administradores Que organizamos el grupo Bien Contame un poquitito Qué están jugando De qué se trata Bueno Esto más que nada Es un grupo Una mesa de rol Se trata más que nada De De representar los personajes Estoy ambientando este mundo Directamente de zombies Esto siempre puede pasar Yo les doy una temática Y ellos toman las decisiones En el mundo Siempre se puede Pueden hacer lo que ellos quieran Lo último Más que nada Que puede bloquear Es la imaginación Que tengan ellos Ellos pueden decidir Cualquier cosa ¿Y cómo se elige Digo Cómo se decide el ganador Entonces? No Más que nada Se pone un punto final Y el final del juego Es cuando el máster dice Todos pueden terminar En una derrota Morir los personajes O pueden cumplir La misión final Que le ha puesto El máster del juego Bien Clarísimo Bueno Entonces si vos tenés ganas De jugar Te gustan los juegos de mesa Como te decía Bailás Cantás Y te venís a jugar acá Chicos Gracias Siguen jugando Mirá Yo me voy a seguir movilizando Si Nacho me acompaña Tenemos un ratito Goga ¿Tenemos tiempo? Sí, sí, sí Vaya, vaya Recórrese Ese parque tan lindo Bueno, mirá Yo no hay gente Juventud Me voy a venir Claro, claro A ver, salude Salude a la gente Salude Estamos en vivo Para que buena tarde Canal 9 A ver Vamos, vamos A ver esos gritos Salgo agiten Chicos Vamos, sí Eso Muy bien Cuenta juventud Claro Claro que sí Mirá Yo la veo muy animada Esta chica La veo gritando Cantando Saltando Me encanta Ya me diste el ok Para que me acerque acá ¿Cómo es tu nombre? Laureana ¿Cómo? Laureana Laura Laura, te veo muy feliz Laureana ¿No es tu nombre? No escucho nada La música está tan fuerte ¿Qué le pasa, señora? Laureana Bueno, yo pido disculpas Soy una persona grande No, mentira Pero está la música muy fuerte, chicos Bueno, Laureana Laureana Laureana, te veo muy feliz Disfrutando con tus amigas ¿Te gusta el K-pop? Sí Sí ¿Hace cuánto? Hace dos años ¿Y cómo conociste este mundo? Gracias a mi hermana Ella me intensivó Para hacer todo esto Bien, a ver ¿Cómo se llama la hermana? Candelaria Candelaria Este sí la escuché perfecto Cande Bueno, ¿cómo conociste vos este mundo? Para recomendárselo a tu hermana Por amigas Amigas De la primaria Y bueno Empezamos bailando las coreografías Y me empezó a gustar así Ay, qué linda ¿Te gusta bailar a vos? Sí Ahora, o sea Antes las bailaba más Ahora ya como que no tanto Pero sí las escucho mucho Bien Yo quiero saber ¿Por qué no te has venido disfrazada? ¿Por qué no? Bueno, el anime No me llama mucho la atención Pero sí el K-pop Entonces Ah, claro Quiero venir a verlas bailar Que ni vistas a Claro Bien Bueno, eso no es un dato menor Digo, ¿no? Hay una diferencia Porque vos tenés la parte de cosplay Que son los personajes, ¿no? Exacto Vos tenés la parte de cosplay Que es el desfile de los personajes De alguno en particular Y por otro lado Tenés a los fans del K-pop Que yo te lo mencionaba al principio Esta banda, por ejemplo, BTS Que acá en Argentina Tiene muchísimas reproducciones Y a la gente le gusta Por ejemplo A vos, ¿verdad? Sí, sí, me gusta el ideas Muy bien, Emi ¿Qué canción te gusta, Diego? Para la gente que tal vez Está conociendo la banda ahora ¿Qué recomendás? Fake Love Perfecto Ahí lo tenés Recomendación para la gente Que nos está escuchando en casa Quiero que con tu mochilita hermosa Recordamos en vivo A ver si puedo No, no Quiero que con tu mochilita hermosa Cargada ¿Qué llevan esa mochilita? Te lo preguntamos todos los mendocinos No todos los que Todos los que Que llevan esa mochilita tan cargada Me encanta Pero quiero que recorras Quiero disfraces En la caja En la caja de Pandora Quiero color, Emi Quiero ver Sí, mirá Me voy a movilizar Usted recorre en vivo Desde que llegué Te lo cuento Este personaje Este personaje Mira, todo el mundo Le pide fotos A ver, por favor Yo no sé Yo evidentemente No conozco este mundo Pero debe ser súper conocido Porque de verdad Desde que yo llegué al parque Chicos, interrumpo Interrumpo Perdón, perdón ¿Por qué te piden tantas fotos? No entiendo ¿Qué pasó? Y el cosplay es bastante elaborado Y aparte el personaje es muy popular ¿Quién? ¿Cuál es tu personaje? Rengoku de la película Que Metsu no lleva O del anime Bien Y la gente digo Que no conoce mucho este mundo ¿Cómo lo podemos definir? Al personaje ¿De qué se trata? Es un samurai Que caza demonios Y tiene tres pupilos Ah Tres pupilos Te veo como súper famoso Digo, la verdad Te han pedido muchas fotos ¿Estás acostumbrado? ¿Es la primera vez Que te disfrazás de este personaje? Sí, es que tenemos Un grupo muy grande De más de 500 personas Y soy bastante recurrente Los ojos, ¿eh? Y voy a todo momento Hace más de 10 años Que hago esto Los ojos, ¿no? Sí, te veía los ojos rojos Primer plano ¿Te duele? Eso me llama la atención a mí ¿Duele primer plano a Nacho De los ojos? Ah ¿Duele la colocación? ¿Estás acostumbrado? Me van a aceptar No, no duele A ver, o sea Al principio capaz que Molesta si no hay costumbre Pero no, no hay problema Bien ¿Cuánto tiempo te lleva Esta producción? Tres horas Tres horas ¡Guau! ¿Y lo haces todo solo? ¿Tenés ayuda? Eh, no La Lo que es la capa Me la hizo una modista De Ay, porque tengo un patrocinador En Buenos Aires Que se llama Pablo Ah, muy bien Patrocinadorito, mi amor Ah, es grosso Es grosso este Ojo Patrocinador Amé Y la espada, sí Esta la hice yo Y lo que es la peluca Y todo también Es un tema Bien Bueno, me encantó Está súper lookeado Y me encanta Me encanta Seguí disfrutando esta tarde Bueno, muchas gracias A ver, yo voy a seguir buscando personas Ay, mirá que hay otra Justo acá Hay otra La enganché bailando Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? En vivo ¿Para qué? Buena tarde Me llamo Nicole Estoy vestida de Mai De un personaje llamado Misaki Ayuzawa Bien ¿Es la primera vez que te vestís De ese personaje? Eh, no Ya he ido a otros eventos Como el Mendotaku Bien Y te hago una consulta Por ejemplo, si alguien está mirando Y le gusta todo este mundo Toda esta tribu ¿Cómo puede hacer para participar? ¿Cómo se puede contactar con ustedes? ¿Cómo? Disculpen Si por ejemplo, digo Yo estoy en mi casa mirando Y de repente esto me interesa Yo quiero participar Me quiero disfrazar Quiero pertenecer a esta tribu ¿Cómo puede hacer? No sabría cómo decirle ¿Cómo hiciste vos? Yo poco a poco fui yendo a eventos así Chiquitos a participar Y bueno Poco a poco me fui metiendo en esto Hiciste amigos y así fue como te fuiste enterando Sí, así Bien Bueno, invita a la gente que venga Que venga a disfrutar este sábado de sol ¿Ah? Invita a la gente que venga a disfrutar este sábado de sol Eh, perdón Que vengan Que vengan acá al Parque Central Me dice que vengan a disfrutar A liberarse Para liberarse Me encantó A ver, me voy a seguir moviendo Ay, mirá, por favor Pará, pará A ver si puedo Si Nacho me acompaña Yo me estoy metiendo entre la gente Ay, qué lindo es esto, Emi Pasaste con un... Me estoy metiendo entre la gente Me encanta Mirá, mirá Guau Amo a los adolescentes Mirá por acá, mirá por acá Amo A ver Están todos vestidos Todos luqueados Me encanta Yo voy a hablar acá con alguien Que me parece que es una mamá No sé No está luqueada Pero quiero saber a quién viene a acompañar Hola, qué tal Buenas tardes ¿Cómo es tu nombre? Sandra Sandra, ¿a qué has venido? ¿Venís a acompañar a alguien? Sí, al de rojo que está bailando allá El único varón Ay, andá el varón Andá el varón, Emi Ah, al de rojo que está bailando Anda Muy lejos A ver Ay, se acaban de salir Se acaban de salir justo Pará, pero lo voy a enganchar igual Mirá, decime cuál es ¿Cuál es? Es el único varón que está bailando K-pop A ver si lo visualizo Sí, pero en un rato, en un rato Decime, dame una característica En un ratito En un rato En un rato, listo Pregúntale a la madre Vamos a buscar Puso rojo Ya lo tenemos Pregúntale a la madre Sí Esto de que su hijo es fanático de K-pop La hizo a ella incursionarse ¿De qué se trata? Bien Tengo una consulta Esto de que tu hijo esté metido en esta tribu En esta comunidad del K-pop ¿Te hizo, te llamó la atención? Digo, ¿te hizo meterte en este mundo también Para saber de qué se trata? Sí, por supuesto A los padres nos interesa saber qué es lo que hacen los chicos Pero aparte es muy sano Porque son todos chicos adolescentes Los que están en este grupo En esta onda del K-pop Y es nuevo Entonces, bueno, es muy sano Es lindo Es lindo lo que hacen Porque vienen a bailar y nada más La gente le llama la atención Porque como es algo nuevo Y los miran Y dicen qué es lo que hacen estos chicos Y está bueno Está bueno que se involucren En este tipo de actividades Que son sanas Bien O sea, que si tuvieses que recomendar Lo digo como papá Es de alor de madre Le decís a los padres Y a las madres Que se queden tranquilos ¿Verdad? Que esto es un ambiente Sumamente cultural Sumamente cultural No hay nada raro Ni nada oculto Es hermoso Porque simplemente vienen a bailar A divertirse A socializar Y a pasar un rato lindo Nada más que eso Mi hijo organiza random De hecho Pidiendo permiso A la municipalidad Y ha hecho varios Acá en el Parque Centro Perfecto Sigo, te escucho No, digo Qué lindo también el mensaje Que está dando la mamá Para aquellos papás Que te están mirando En este momento Y que dicen La verdad es que No incursioné Pero sé que a mi hijo Le gusta el K-pop Que le gusta el anime Entonces el mensaje es Mirá Son adolescentes disfrutando De una tarde maravillosa De nuestra querida Mendoza Y qué lindo que puedan ser Acompañados también Por las familias Y sobre todo son grupos De adolescentes Que por ahí Me salvo un poquito De esta realidad Cotidiana Y disfruto esto El mensaje de la madre Es muy claro Es sano Y eso está muy bueno Muy bueno Porque lo que vemos ahí Es gente que está apostando A otra cosa Que es nuevo En nuestra sociedad también Totalmente Y está bueno Digo poder visibilizar Estos espacios Porque además Es mucha la gente Que se está congregando Acá en el Parque Central Cada vez llegan más personas Tenés tiempo todavía Hasta las 18 horas Así que venite Porque realmente está lindo Y se está viviendo Un espacio de disfrute Sano Como decía la mamá Y están todos acá Disfrutando Compartiendo Y en familia Muy bien Te mando un besote Seguimos Te mando Buscame más cosas Buscame más cosas Seguimos Seguimos A ver Mira me voy a No pero seguimos En un ratito Seguimos en un ratito Seguimos en un ratito Si Nacho me acompaña En un ratito Ah dale Listo Dale Dale Perfecto Gracias Gracias A veces se complica Le explicamos a la gente Por el delay Se complica un poco Llega un poquito tarde Por eso esta confusión Iván Hay mensajes de la gente Hay muchos mensajes Que llegan al 261-316-00 Mucha gente nos escribió Diciendo De qué se pueden disfrazar Para que lo analicemos Ay a ver Evita rapidito Metemos algunos rápidos Por acá la tengo A Verónica A Vani Y a Rita Que se disfrazarían No es mucho de anime Pero se disfrazarían De Mujer Maravilla ¿Qué significa? Rápido Poderosa ¿Qué significa? Y bueno Significa empoderada O que necesita tener el control de todo O que necesita No puede soltar nada Listo Vamos Tenemos otro Por ejemplo Brian se disfrazaría de Harry Potter ¿De Harry Potter? ¿Qué sería? Pensamiento mágico Crees en No sos muy concreto Crees que las cosas Las vas a resolver mágicamente En tu cabeza Pero acá Acá Muy bien Vamos Otro más Tenemos a Anto Que dice Hola buenas Yo me disfrazaría de Harley Quinn Bien ¿Qué quiere decir? No sé quién es No sé quién es ¿Harvey Quinn? Es la de La de Sí La de La película La novia de Guasones Claro La del pelo rosadito No la vi Bueno pero Rompe los límites Atrapesante Estamos inventando En el momento Si querés pasamos a otro Por acá tenemos Esta es Improvisación en vivo Chicos Me encanta Pasamos a otro Tenemos otra televidente Que se disfrazaría de Minnie De Minnie ¿Qué significa? Minnie Mouse Nunca cortó con la infancia Significa tal vez Puede significar Un poquito de inmadurez Ah bien Sí me sabía Bueno tenemos una más Que dice Rocío Yo me disfrazaría de Ada Ah me gustó De Ada Buena Pensamiento mágico No bueno Quiero decirte No claro Chicos Estamos jugando Nada de esto Estamos jugando con la gente Es un juego Y yo quería decir Rápidamente Gogita Que mira Pero el Hada ¿Qué es? ¿Qué es? El Hada El Hada Y de nuevo Pensamiento mágico Pensar que las cosas Las vamos a solucionar De una manera Que gusta volar Mágica Claro Muy bien Que vuela con la imaginación ¿Qué quiere decir Evita? ¿Qué quiere? Yo quiero decir que A veces los adultos No entendemos Por qué los adolescentes Se disfrazan ¿Viste esto del cosplay? Ay pero qué Ah ¿Para qué se juntan? Todos disfrazados ¿Qué es esto? Pero los adolescentes Juegan roles Se están conociendo A través de practicar Así tal cual Con distintos disfraces En la vida Entonces hay que Permitirles ese espacio Y también se están Descubriendo los adolescentes Y eso es importante ¿No? Cuando uno se descubre Decir Bueno ¿Qué es esto? Ay me siento cómodo Con esto Me siento cómodo Con lo otro También es importante Dejarlos libres Vamos ahora sí Hablando de libertad Él es muy liberal Muy creativo Y también fue noticia Título señor director Cuando usted quiera Póngalo en pantalla Porque dice Transforma viejos juguetes En instrumentos Y explora sonidos Con la música convencional No podía expresarme ¿Quién lo declara esto? Nuestro amigo Laureano Cantaruti De Córdoba Hola Laureano ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Goga Y todas las personas Que están viendo El Canal 9 Ahí Televida El programa Qué buena tarde Bueno Saludos desde acá De Córdoba Capital Amé porque se aprendió Todo Se aprendió Qué buena tarde Canal 9 Todo Amo 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 Si te podés acercar un poquito Al micrófono Que te escucho como muy distanciado Para escucharte mejor Ahí me escuchas mejor Ahí está perfecto Perfecto Contame todo Porque ahora vamos a ver imágenes De lo que hacés Contame cómo fue esto De juguetes A instrumentos musicales Bueno Básicamente soy músico Estudio música Desde los 8 años Pasé por diferentes estadios Como banda Como artista solista Y llegó un momento Que los instrumentos tradicionales Como la guitarra El bajo El teclado No me dejaban expresar Ciertos sentimientos Que percibía Que no iban por ese lado Pero tampoco sabía Con qué Con qué instrumento Qué me podía permitir hacerlo Entonces un día Navegando en YouTube Encuentro un video De una persona Que había desarmado Una muñeca Le había puesto un montón De botones De componentes electrónicos Y estaba haciendo música Con eso Y dije Es eso Es eso lo que quiero hacer Y ahí descubrí Que eso se llama Es una técnica Que creó Reed Gazala Un norteamericano A finales del 60 Y se llama Circuit Bending Que traducirlo en español Sería como Doblar un circuito Pero en el sentido No de quebrarlo Sino de abrir la placa Y empezar como A estrujarla Para sacar Más posibilidades sonoras Entonces de ahí Se me abrió un mundo De empezar a descubrir Esta técnica Esta forma de arte Y empecé a implementarla Reutilizando juguetes Aparatos electrónicos Y descartes cotidianos Entonces estos instrumentos Que creo Los utilizo también En mi set En mis composiciones En conjunto Con guitarra Con teclado Se va todo junto Y bueno Los voy mostrando Los pongo a disposición Del público En diferentes charlas En eventos Porque la idea Es que más gente Haga esto Más gente Puede resignificar Estos aparatos Electrónicos Que quedan ahí Abandonados En una casa En un cajón En un placar En una caja Lleno de tierra Que uno dice Se acabó la pila No funciona más Bueno Se les puede dar Una segunda vida Y que mejor vida Que se transformen En instrumentos musicales Laureano ¿Cómo estás? Luciana Te saluda Hola Luciana Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuáles son los instrumentos O los aparatos Tecnológicos Que vos has utilizado Los más locos Que has usado? Y por ejemplo He utilizado Un Walkman Varios Walkman Que fue uno De los primeros Aparatos Que reutilicé Y resignifiqué A uno Le encontré Como para hacerle 22 conexiones Todos efectos Que se pueden lograr En la misma plaqueta O sea Que vienen De fábrica Pero muchas veces Ni las personas Que lo fabrican Saben Ese que estamos viendo Ahí en pantalla Muchas veces Ni las personas Que lo fabrican Saben Las posibilidades Ocultas De lo que están Produciendo Entonces Eso fue Una de las cosas Más locas Después He reutilizado Muñecas Juguetes Volantes Cosas que he encontrado Tiradas en la calle Como por ejemplo Un disco duro Que lo transformé En bandeja de DJ Y bueno Y así voy descubriendo E investigando Porque esto Tiene mucho de curiosidad Claro Empezar A adentrarse A esta técnica Y una de las bases Que es muy importante Es que no hacen falta Conocimientos en electrónica Uno tranquilamente Abriendo un juguete Y empezando a explorar Con un cable pelado En los dos extremos En la plaqueta Empezar a hacer los sonidos Y probar los puntos De soldadura Ya podes encontrar Diferentes sonoridades Y de ahí La curiosidad misma Te va llevando A decir Bueno Que le podré poner Como se llamara eso Que se gira Y cambia el volumen Bueno Descubres que se llama Potenciómetro Y vas aprendiendo De electrónica Sobre la marcha Y obviamente Si tenes conocimientos En electrónica Vas a ir como Más rápido Pero no No es obligatorio Como estas Laureano Te saluda Eva Ahora Laureano Eso te iba a preguntar Te has convertido En un ingeniero En sonido Justamente la palabra Ingeniero Significa Quien tiene mucho ingenio Claro Si Y es básicamente He recibido varios títulos El de ingeniero No lo había escuchado Me gusta también Te agradezco Eva Si Es así Uno Esto La creatividad Está en todos lados Y cada persona Podemos tener Tres personas El mismo juguete Y vamos a crear Un instrumento Diferente Las tres personas Y eso es lo más Hermoso Y lo maravilloso De esto ¿Verdad? Laureano Y lograste Expresar Eso que no podías Expresar Con la música Convencional Lo encontraste ¿Y qué era? Si Conseguí Conseguí Ese objetivo Y era Poder producir Estos sonidos Y generar Este impacto También visual Y de la nostalgia Que tiene Porque a mí Reencontrarme Con algunos juguetes Que yo he tenido Y ya mirarlos De otra forma Pero también Jugar Es lo que quería Expresar también Que las personas Tenemos que seguir jugando Siempre estamos jugando Como ese momento Que se comparte Con las infancias Que uno dice Ay, qué lindo Me acuerdo cuando jugaba Y uno puede seguir jugando Como que no hay edad Para eso Y no hay límite Hay que encontrar El espacio Y dárselo Es verdad Es muy interesante Lo que estás diciendo Y llegan mensajitos A nuestro Whatsapp 261-300-1600 Y van Por supuesto Dice Hola Goga Alejandro Hermoso tu programa Me interesa mucho Lo que hace Laureano ¿Tiene videos Tutoriales Para ver en internet? ¿Ah? Canal de YouTube Con mi nombre De apellido Laureano Cantaruti Con doble T al final Y si no En las redes sociales Me pueden encontrar En Instagram también Y en Facebook Como Laureano Cantaruti Laureano Te quiero agradecer Sí Por esta nota Obviamente Es súper interesante Lo que estás haciendo Y sobre todo Eso de que siempre Hay posibilidades De crear cosas nuevas Estamos en una era Donde pensamos Que está todo creado Que está todo hecho No A veces implica Crear Usar un poco más El cerebro Forzar el cerebro Para crear estas cosas Así que desde ya Te quiero agradecer Y ojalá que seas ejemplo Para muchos Para muchas En esto de que No está todo creado Vamos a explorar Nuestra mente Me salió un poco Evita De explorar un poquito La mente Pero está muy bueno Lauri te mando Un besote gigante Bueno Un beso grande Goga A vos A Eva A Luciana Y a todo el equipo Qué buena tarde Muchísimas gracias Por la oportunidad De compartir Un beso gigante Y ahora Sí amigas Nos vamos a la calle Con Iván No vamos los cuatro A la calle No vamos los cuatro A la calle Sí Porque Obviamente Hay mensajitos A nuestra gente querida Al 261-300-1600 Y les agradecerles Por tomarse su tiempo Y escribirse un mensajito De verdad Muchas muchas gracias Y besotes gigantes Y perdón si no pasamos todo Porque están llegando muchos Iván Por supuesto Llegan muchos mensajes Muchos que se siguen prendiendo Con el tema del disfraz Bueno pero Por acá tenemos A Keila Que dice hola Me encanta el programa A Rocío Muy buen programa Hola Goga Feliz sábado Bello hermoso programa Soy Gladys Te saludo desde Maipú Siempre te sigo Dice Hola Goga Te vemos desde Arrobo Grande Junín Estoy con mis hijas Alexia Isabela Te sigo en Instagram Amo tu look de hoy Dice Florencia Y por acá Y por acá Y por acá nos ponemos También un poco Sentimentales Y a las chicas Y a las chicas también Felicitan Por todo el equipo De Canal 9 Con una nueva generación De conductores Le encanta todo Esto nos dice Susana de Boy Cruz Sobre todo la nueva generación Me gustó decirlo Por supuesto No tan nueva Sobre todo lo de Susana Yo me quedo acá Chicos Nos quedamos Nos quedamos todos Esta es la nueva generación Chicos Esta es la nueva La foto para la nueva generación Me encanta Bueno Vamos a meternos de lleno También a uno de los temas De la semana Y obviamente Tiene que ver Con nuestro querido cóndor De Guaymallén Estamos hablando Obviamente de la escultura Se tomó la decisión De avanzar El comunicado de Guaymallén Sobre el futuro del cóndor Y justamente Se va a restaurar Porque vamos El gobierno provincial Se comprometió a colaborar Con el municipio En la millonera inversión Que requiere Obviamente de la restauración Del cóndor Y de esto Vamos a hablar Obviamente que cuando Se habló De que bueno Vamos a ir a concurso De que se va a realizar Otro tipo ¿No? De 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 Adaptación Adaptación Perdón No me salía Ahí está Gracias De trabajo Estábamos todos alertas Dijimos No Dijimos Y ya voy a saludar A Rosana Cardona Ella es niñita Del escultor Juan Cardona A Miguel Marchioni Restaurador Y obviamente El hijo de Rosana Carlos Paredes Carlos Paredes Ahí está ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien No la tenía acá La producción No se portó bien La producción No la tenía acá La producción Más la producción Estuvo en Oculpes En el momento No me acordaba Perdón Perdón Bueno Vamos a hablar de todo Digo Una semana Donde Nos ha movilizado Absolutamente El tema del cóndor Y Mendoza hizo así Hizo así Mendoza Como No se metan con el cóndor Dijeron Esto es así Y quiero implicar a Rosana Rosana cuando escuchaste Que Mirá Vamos a Vamos a cambiarlo Mirá Cuando yo leí la noticia Me la mandó una compañera Por Whatsapp Inmediatamente Inmediatamente Empecé Bueno ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo hacemos para ponerlo en valor? ¿Qué hacemos? Entonces dijimos Bueno Vamos a hacer Primero un reclamo por las redes sociales Ah Fue nuestro primer contacto Entonces dijimos Me puse en contacto con mi hijo Ya empecemos a reclamar Ya empecemos a contactar A todos los artistas de la provincia Para que nos acompañen En este reclamo Que nos parecía Necesario Necesario Y Y que tenía que existir Y bueno Después recibimos el acompañamiento De toda la población La gente a través de las redes sociales De llamados De De comunicaciones Nos dijo No No lo pueden quitar Es nuestro Nosotros lo queremos ¿Cómo nos van a sacar el cóndor? Si es un Es un ícono Es la bienvenida al turista Y también La despedida al viajero No, no Así como el vino Es nuestra cultura El cóndor El cóndor también es nuestro Entonces no, no Le decimos a la gente también Si quiere participar De esta charla Toda la gente que está en casa Obviamente puede comunicarse Al 261-300-1600 También para opinar Porque queremos escuchar También a los mendocinos Y me imagino que te pasó lo mismo ¿No? A mí me pasó Estaba trabajando En una escuela En ese momento Y me llega el mensaje De mi mamá Bueno Van a sacar el cóndor Digo ¿Qué está pasando? Lo que estaba encima Me desorienté No sabía que estaba pasando Fue un lío Con el cóndor no Dijiste ¿Qué pasó? Claro Una historia más Que el cóndor dorado Que el cóndor esto Una historia más Bueno La realidad es que fue todo Fueron 24 horas De mover gente Hablar con gente Sinceramente Me llegó muy Muy adentro La vez que estuvimos Esa noche En Oculpe En Oculpe Estuvimos el año pasado Estuvieron O este año Este año Este año Cuando fue Apenas Fue la tormenta Perdón Yo me acuerdo Que estábamos hablando Y estábamos En un estado Más que nada Emocional Pero de nostalgia Y en este momento Fue como Rabia Bronca Decir bueno Saquémoslo Pongamos otra cosa Se iba a llamar a concurso Digamos Para Sí Lo que pasa es que fue Eso digamos Lo que se terminó diciendo Al final Pero nosotros Siempre tenemos Lo agarramos todo en pinza Es como en el primer momento Que dijeron Bueno El gobernador Ha hablado con el intendente Y se va a quedar Yo estaba Siempre agarrando Todos los temas Con pinza Personalmente Dije Acá hay que tener cuidado Incluso tener cuidado Con las bases Y las condiciones Del concurso Hay que tener cuidado Con quienes van Quienes se pueden presentar Quienes van a trabajar En ese proyecto Y aparte Bueno Algunas Cosas Que estaba hablando La La encargada De infraestructura De planificación De Guaymagen Que Estaba desinformando También A la población Que entonces Ha empezado Un tira y afloje Por ese lado Goga Aclaremos que Carlos Es el A ver Corregime El bisnieto El bisnieto El bisnieto El bisnieto El bisnieto Rosana Claro Sí, sí Pero por eso digo Hablabas Carlos Del dolor Del dolor Cuando recibiste la noticia Tiene que ver con esto También en tu caso Personal Con el familiar Conociste a tu bisabuelo No llegue a conocerlo No llegué a conocerlo Personalmente yo tengo En mi pieza Tengo mi piano Un piano eléctrico Y tengo una pequeña escultura De un Beethoven Hecho por él Y es una cosita Familiar Un pequeño tesoro Un pequeño tesoro Es un pequeño tesoro Es mi pequeño tesoro Y bueno Cuando pasó esto Incluso yo estaba Con mis alumnos Estábamos trabajando Trabajo en un coro Un coro de niños Y quedé muy shockeado Quedé sorprendido Y no sabía Me ponía nervioso Incluso para tocar el piano En ese momento Me acuerdo Así que fue Todo un momento Toda una movilización Miguel ¿Cómo le va? Bien ¿Y vos? Me encanta Miguel Me encanta porque Miguel no solamente Es el restaurador del cóndor Sino también del parque Que fue también allí Así es Así que me encanta Tenerlo hoy acá Y que sabe ¿Cómo va esto? De restaurar Y además Qué presión Miguelito Primero y fundamental Yo creo que es Un acto de valentía Volver atrás De una decisión Que había tomado El intendente Un acto de valentía En el sentido De que Es difícil Volver atrás Con una decisión Él la tuvo Y La tuvo De la mejor manera Escuchando a la gente Qué bueno Y la mejor manera De mantener el cóndor De mi profesor Cardona Porque también Que fue Ah tu profesor Fue un profesor Mío Por eso Entonces para mí También Fue un golpe Exactamente Igual que el de ellos Quizás De otra En otra magnitud Pero digamos Con la misma Profundidad del tema Pero qué pasa En el caso De De Ellos Que los toca Más directamente A mí me tocó De otra manera Porque realmente Amo La obra De Cardona Y al ser Mi profesor Yo he tenido Con él Una cierta Relación De otra manera Un poco más Espiritual Por así decirlo Un inspirador Un inspirador Exactamente Y bueno Estuvimos trabajando Lo que ha hecho Un intendente Escuchar Al pueblo Y hay otra cosa Que es muy importante Muy pocas esculturas Muy pocos artistas Tienen la posibilidad La Digamos La El don De Que el pueblo Se apropie De su obra Eso es maravilloso Lo que ha conseguido Cardona Con el cóndor Es maravilloso Tiene una obra Muy grande Pero el cóndor Con esta última Digamos Secuenciación De situaciones Ha demostrado Que esa obra Es absolutamente Verdadera Y que Amamos a esa obra Representa A todos los mendocinos Aparte De representarnos A todos los mendocinos Nos enorgullece Y nos identifica Claro Es un símbolo Y no solamente eso Sino que Es un hito En Mendoza No hay nadie Que haya pasado Que Por Mendoza Que no hable del cóndor ¿La restauración Es completa? Cuando yo hice En presupuesto Sí era completa Ahora parece Que van a dividir Ya me excede esto No sé cómo va a seguir En realidad Sí alabo El hecho De que se restaure Esta escultura Pero Ya me excede Yo en realidad La cabecita por lo menos No Es todo Todo Porque ahora todo Tiene que estar vinculado Ya sé ¿Y cómo vas a hacerlo? De todas maneras A mí Es importante También Reconocer una cosa Yo vengo A este programa Porque me invitaron Y es un orgullo Para mí Estar acá Y es un orgullo Decir que Por primera vez Conozco a esta persona Que si bien Si bien Nos hemos Hablado Por la tecnología Por primera vez Usted conoce A la nieta De su maestro En este momento ¿Por qué? Porque yo Lo primero que hice Cuando me dijeron Que íbamos a restaurar El cóndor Yo dije Ella me había llamado Por teléfono Cuando me hicieron Una nota Cuando hice Los portones del parque Me dice Yo soy la nieta La nieta De Cardona De Cardona Y yo Profesor Emocionante A partir de ahí Empezó una relación Digamos Tecnológica Tecnológica No presencial Bueno me encanta Que estén hoy acá Me encanta poder hablar De este tema Y sobre todo Porque Como ustedes dicen Se volvió tan del pueblo Tan de la propia Mendoza Digo del pueblo Por el tema de cariño De la Mendoza Así que Me encanta tenerlo Muchísimas gracias Por estar hoy aquí Y vamos a seguir hablando Del tema Vamos a seguir hablando Del tema Gracias a ambos Y juntos Y con este reencuentro Abrácense Abrácense Nos abrazamos todos Al corte Y ya venimos